Así que el terminal es a la parte de arriba. El terminal es la parte de abajo. El terminal es la parte de abajo. Así que tiene dos niveles. Este, que es el de un dormitorio, termina allá arriba y allá arriba está el otro. Ya la estructura exterior está terminada. El terminal es la parte de abajo. 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 Y ahí está. Llegan los de un dormitorio. Los de un dormitorio. Llegan hasta el dormitorio. Llegan hasta el piso 7. Ahí está. Y 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 ahí está.